Baby break the rules no me pongas excusa El fajo Versace brilla la medusa Tu baby me llama la que me seduce Quiere que le jale el pelo en el jacuzzi Tiro a barra like si fuera una uzi Lo hago ver como si fuera todo easy Estoy bendecido mami ya lo viste Voy por la joya lo que siempre quise Stop Mami muévelo pa' mi Muéveme ese culo mientras le he tirado money Sabes que me mato cuando me dices honey Que me están tirando baby me sona funny Quiere quiere no matamos en la calle Pero faltan gogo pa' cumplir lo que me dicen Lo tengo de pupilo ustedes son mis aprendices Me vale que se bajen tus aviones y lo atterricen Porque no tienen con qué No me hacen compre Ponme una base y la rompo Brillo se refleja en mi cadena Preso de esta mierda voy a cumplir con mi condena Esa bebita en mi cama tengo su culo de cena En el carro va duciendo jojo a mi nadie me frena 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 La tengo en kiffi gritándome en iris Dentro la hay martini y se suena con kiffi Uh Bitchy ma' bitchy ma' bitchy ma' bitchy ma' bitchy ma' bitchy ma' bitchy Toda esa bitchy va a ver tu ma' booty Me llamo tu gata papiles de fitness De arriba abajo me llamo Hakimi Me pregunto como lo hago tan fitness Si es que no tengo miedo no estoy livin' Quiero mi culo por eso estoy rippin' Un culo pa' todo tanto Lo calienta todo Me rebote y la rompo Su narga su toto, su narga su toto Vestida pa' man Lo puse en cuatro a game Me la estoy feliz play Eso puse mi name Eso juro mi fame La vestida pa' man Se lo metí a game A su amiga también Puta solo ya man Quiero no hacer mi plane Eso puse mi name La vestida pa' man Se lo metí a game A su amiga también Puta solo ya man Quiero no hacer mi plane Eso puse mi name La vestida pa' man Se lo metí a game A su amiga también Puta solo ya man Bebe, bebe Ok, 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 bebe Esa baby siempre me apetece Si tu novia llega al party cabrón me la lleve En los parís con un culo y neve Con una nota cabrón no le llega al nivel Que todos los arriba se queso te quiero Lo tengo enamorado, le encanta mi brillo Ya no me complico un mensaje sencillo Con mis llores como en el room estamos fríos Tengo sex, poli stress, poli cien, lo oye bien Si esa perra no me llama no le contesté Baby estoy haciendo fe Ya no me llamé Rom, rom Si traigo es el chisi Voy yo Si fuera ya no es crisis Voy y mis perras no son easy Soy yo el aparato, seré Seré, seré Soy yo el aparato, seré Saludos a la nota, seré Soy yo el aparato, seré Saludos a la nota, seré Voy yo el aparato, seré